y bueno pues que les parece hoy podemos poner de todo y bueno pues también merecen que les pongamos una de las cumbias de antaño y queremos poner especialmente para ti gente que gustas pero bueno vamos a recordar a la sonora dinamita con uno de los grandes temas sabrosos para todo el público y la gente que nos está sintonizando qué te parece si disfrutamos una cumbia de aquellas que escuchábamos hace bastantes años en cualquier barrio en cualquier lugar en cualquier parte de azcapotzalco el ritmo sabroso que escuchábamos en cualquier fiesta desde temprano cuando iba a iniciar una fiesta los primeros temas que escuchábamos ser el señor mickey laure la sonora santanera la sonora matancera y la sonora dinamita donde quiera así que vamos a disfrutar y vamos a escuchar una de las rolas de aquel entonces también para variar un poquitito la música en esta gran ocasión vamos a disfrutar de esta bonita cumbia que nos ha llamado la atención y la queremos poner para todos y cada uno de ustedes me gusta porque tiene mucho acordeón y tiene mucho sabor vamos a disfrutar de esta gran ocasión y dice sí una cumbia barulera sale carcañé báilala en el sabor como dice como dice Mi negra, ven a bailar la cunha barulera Mi negra, ven a bailar la cunha barulera Bailemos en la rama, prendiendo cuatro velas Bailando cuatro velas Bailarla, bailarla ¿Cómo dice? Bailarla, bailarla Bailarla, bailarla Bailarla, bailarla Bailarla, bailarla ¡Vale! ¡Ahí le va! Y que llore el acordeón, que llore Bailarla, cunha barulera Mi negra, ven a bailar la cunha barulera Bailemos en la rama, prendiendo cuatro velas Bailemos en la rama ¡Vale! Bailarla, bailarla Bailarla, bailarla ¿Cómo dice? Bailarla, bailarla Bailarla, bailarla ¡Vambores! Y tropetas Y ahora que suele el acordeón de Colombia ¡Ah! ¿Cómo escuché ese señor? ¡Álele! ¡Hueva! ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Sale! La pata de los bañales De Quesala Un saludo especial ¡Vaya! ¡Bailala, bailala! Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Oye Otro poquito de ritmo Otro poquito de ritmo Baila Para la Asociación de Triagos Esa graduación Hasta la Gabriela Hernández Baila 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Buen pa' gente! Mucho acordeón Mucho acordeón Baila Baila ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yeah Baila 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 Que este momento pasará Si no, si no está Oh, yo sé Échale Que este dolor terminará Pero mi corazón no aguantará Para la familia Gámez Y sonido Foscon Échale ¡Qué sentimiento! Familia Mamey Esa es Mamey en la colonia Marelo Cepito ¡Ándale! Y los tres chiflados Mis aijados ¡Venga! Tu distancia ha provocado en mí Una herida Los mapas en la negaria Me duele tanto tu recuerdo Siento que voy a morir Sé Que este momento pasará Pero me siento tan vacío Si no está Oh, yo sé Que este dolor terminará Pero mi corazón no aguanta más No aguanta más No aguanta más ¡Y la salsa! Sé Que este momento pasará Pero me siento tan vacío Si no está Oh, yo sé Échale Que este dolor terminará Pero mi corazón no aguanta más No aguanta más El violín El violín ¡Vaya! 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 Siento tan vacío si no está Oye, como dice Que este dolor terminará Pero mi corazón no aguanta más No aguanta más Vamos a recuerdo ese violín al señor Polo Macallés ¡Ale! ¡Más violín! ¡Más violín! ¡Más violín! ¡Wow! ¡Wow! Ese sentimiento ¡Wow! 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 Ahora dice ¡Wow! ¡Wow! ¡Mato Mix! ¡El Cibre Niema! ¡Yami! ¡Yami! ¡Fuera! Amor Amor Tu distancia ha provocado en mí una herida Hoy me encuentro sin camino y sin salida Me duele tanto tu recuerdo Siento que voy a morir Sé ¿Cómo dice? Que este momento pasará Pero me siento tan vacío si no está No aguanta más No aguanta más No aguanta más No aguanta más ¡Oye! Ahora Mi vida quedará vacía Si tú te vas Si tú te vas Mi vida quedará vacía Si tú te vas No me digas ya lo sé Que hoy te vas Si tú 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 te vas Dale ¡Agui! No aguanta más No aguanto más, la salsa. ¿Y cómo dice? Ahí le va. ¿Y cómo dice? ¿Y ahora qué me voy a hacer si no tengo tu cariño? Si yo no tengo tu cariño, lloraré, moriré, si tú, soy tú. Si tú te vas, si tú te vas, mi vida, yo moriré, mi amor. Si tú te vas, no sabes lo que yo susto. Si no te veas, si no tengo tu ganas. Si tú te vas, ver, 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 mirar. Andale pues un regalito Por parte de Sonido Superdegue Para todos los amigos que les guste ese bonito número musical Nada, no hay nada que hablar, ya no te creo Tarde para comenzar, un mundo nuevo Lo nuestro aquí terminó, mi sufrimiento acabó La copa se rebasó y bueno Nada me puedes decir que me convenza Solo empezar el ayer me da vergüenza Vivir contigo un error La chiquizanza Ok, vamos a ver el siguiente número musical porque si no luego se nos ponen nostálgicos Vamos a poner esta bonita melodía para variar un poquitito el ambiente musical de hoy Uno de los temas sabrosos y el ritmo para bailar, para disfrutar, para gozar en esta gran ocasión El número musical titulado con este tema No, hay quien se aguante Ahora Para Giovanni, la pequeña Marruquita No hay quien no voy a decir que no hay quien 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 Saludos para todos ellos. ¡Sale güerote! ¡Sale güerote! ¿Cómo dice? ¡Ahí va! Vamos a romper las cocinas. ¡El nariz de Santa Julia! ¡Sale! ¡Ahhh! Para Yanet, Miguel y María El famosísimo Reservador Charlie Vicks, como estrella Yasmín y la gente de la Roca Tarabi y la Chilanguita Hermosa Tarabi y la Chilanguita Hermosa Suena los oídos Mi compadre Omar Hasta Santa Bárbara Betita Vamos a gozar, pobreza A gozar, señores Vamos a echarle ganas, señores ¿Qué se dice? ¡Mamá! 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 ¿Cómo dice? Para el Cuervo y Pablo El Gigante de San Cosme Ahora Échale Uno de los éxitos en México de Sonido Superrique ¡Ah! ¡Lomben las cocinas, chamaco! ¡Lomben! ¡Cómo dice! ¡Oye qué sabor! ¡Como, como! ¡Vamos! ¡Hasta Oakland, California! ¡Vamos! 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 ¡Mi compadre! ¡Aparense a la barbara del Pinta! ¡Ele va! ¡Ele va! Salud especial a los milamores de Canito, hijo mío, toda la gente de Tizapán de Zaragoza, Tlalepanla, toda la gente de Jodilán y Xcali que nos están sintonizando, también un saludo especial a toda mi gente y a todos los grandes amigos que nos escuchan, claro que sí, a través de audimix.com en esta gran ocasión. Queremos saludar a mi llanta ponchada hasta Pachuquita la Bella. Perdón, no pudimos ir. A mis amigos que nos invitaron hoy, por cierto, huerote. Teníamos que ir al aniversario de nuestros grandes amigos, la Asociación de Pachuca Hidalgo. Un saludo especial para ellos. Y para toda la gente linda que nos está sintonizando, claro que sí, vamos a enviarles otro tema, porque ya viene la presencia del huerote de los sonidos en México. Hasso, la voz, claro que sí, porque bueno, pues en esta gran ocasión vamos a darle unos 30 minutitos más para que ustedes disfruten de la música que pues hemos hecho a través de los años, claro que sí. A la manera de tu amigo de siempre, sonidos superdengue, claro que sí, en esta gran ocasión. Vamos a enviar otro de los temas bonitos, especialmente para recordar, porque querido recordar, recordar es vivir, recordar la música que llegó para quedarse, claro que sí, es lo nuestro. Vamos a enviar una bonita melodía para todos mis grandes amigos de los estelaris de la salsa, se falta un tema. Y bueno, pues lo queremos poner en esta gran ocasión, porque después de este número musical viene la presencia de Hasso, la voz, claro que sí, aquí en la oficina de sonidos superdengue con Audimix. En esta gran ocasión, gracias por la invitación que nos hizo para estar pues en este bonito programa. Y bueno, pues vamos a enviar el siguiente número musical dedicado esencialmente para todos y cada uno de ustedes, el ritmo sabroso que queremos poner para recordar una de las salsas que tocábamos con nuestro gran amigo Paquito Morán, claro que sí. Una salsa romántica, 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 romántica. ¡Sale! De los estelaris de la salsa. Y dice así. Mirándome al espejo fríamente me pregunto lo que somos tú y yo. ¿Cómo dice? Y trato una vez más de hallar una razón que darle al corazón. Parece que al final de cuentas voy a tener que decir una verdad. Mi cómplice no aguante en el reflejo ni en la marca una mentira más. Dime tú, dime tú, dime ahora de una vez por todas que somos tú y yo. Dime tú, dime tú, dime tú, dime ahora de una vez por todas que somos tú y yo. Dime si somos amigos, amantes, un par de tramposos. ¿Cómo dice? Dime si somos amigos, amantes, un par de tramposos. Lastimando el alma. Dime si somos amigos, amantes, un par de tramposos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dime si somos amigos, amantes, un par de tramposos. Los dos mentirosos más grandes que existen. Dos, 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 dos o nada. Echere, echere. O si somos solo dos cobardes con miedo a querernos. Y sin querernos nada. Primero pues los que lleguen. Dime tú, dime tú, dime ahora de una vez por todas que somos tú y yo. Los que lleguen en los últimos minutos que vamos a estar trabajando. Dime si somos amigos, amantes, un par de tramposos. Ya se llevaron los primeros boletos, más boletos para ustedes. O si somos solo un par de locos, lastimando el alma. Y sin querernos nada. Dime si somos amigos, amantes, los dos mentirosos más grandes que existen. Para mi gran amigo el señor Víctor Pérez, un saludo esencial. O si somos solo dos cobardes con miedo a querernos. Vamos echándole ganas y dice. ¡Ahí le va! Paso la voz. ¡Yeah! Echale, échale. ¡Oye! Los mapas, señor Edelgaria. Ryan, la maravilla. Y toda la batota. ¡Sí, señor! Dime tú, dime ahora de una vez por todas que somos tú y yo. Somos solo un par de locos. Los cielos fantásticos. ¡Ándele! ¿Cómo dice? ¡Oye! Venga, venga No lastimes más mi alma ¿Qué somos tú y yo? Y nos vemos el 18 de mayo En el exvaliario olímpico Dime tú, dime tú, dime ahora De una vez por todas que somos tú y yo Ahí le va Y me tienes que decir la verdad Pues ya no aguanto negrita una mentira más Dime tú, dime tú, dime ahora De una vez por todas que somos tú y yo Dime tú, dime tú, dime ahora De una vez por todas Que somos tú y yo Amantes o nada Amantes o amigos Amantes o amigos, mejor nada Bueno, por parte de Superdengue Me parece que esto ha sido todo Más al rato nos despedimos de ustedes Claro que sí Y bueno, pues la presencia de Jaso La Voz Los dejamos en las manos de mi compadre DJ Mole En esta gran ocasión Y el güerote de los sonidos en México Jaso La Voz desde la colonia Morelos de Pito Bueno, pues mientras se prepara DJ Mole aquí en cabina Bueno, pues quiero seguir agradeciendo a todos ustedes El apoyo que están brindando el día de hoy De verdad nos sentimos muy contentos Más de mil y tantos ¿Cuántos por ahí Jaso? Mil quinientos cincuenta y ocho Pues auditivos que nos han estado apoyando el día de hoy Muchísimas gracias Les prometo que en la próxima vamos a preparar todavía mejor Voy a tratar de transmitir con las dos televisiones Porque todo lo que ustedes han sufrido Un poquito hay de saturaciones Porque pues todo tiene un límite Ya al llegar a mil, mil quinientas Ustedes saben que siempre tenemos este problemita Pero voy a tratar de meter las dos televisiones En la próxima transmisión que tengamos Para que bueno, pues dividamos el público Y nadie se quede fuera Todas las quejas que tengo por ahí Les debo una disculpota Pero hacemos lo humanamente posible Para que todos estén participando Estén por ahí viendo, escuchando sus saludos ¿Ok? Recuerden, tenemos invitaciones especiales Tenemos el próximo sábado 12 Tenemos un evento de puro High Energy Y la próxima transmisión va a ser Con Víctor, Víctor Estrella El DJ de Polymarch Vamos a estar con él trabajando Próximo sábado Va a estar también el DJ Que trabaja allá con Patrick Miller El señor Morvan DJ Morvan Va a estar también Fernando Nava Va a estar la nena Blay Va a estar DJ Yoshi Y DJ Irán Van a estar trabajando A partir de las 8 de la noche Allá en el Salón Caribe Ahí vamos a estar para todos ustedes Los invito cordialmente Y los espero allá Para que vayan a bailar High Energy Y el próximo día primero El primero de junio El evento que bueno Pues todo el mundo ya está esperando también Directamente de Colombia Traemos a Andrés Landero Jr. Donde va a estar haciendo su primicia Su presentación estelar Aquí en el Distrito Federal Para todos ustedes Va a estar trabajando allá Con sonidos sonorámicos Sonido exterior rumba Orquesta controversia Y orquesta la típica Allá vamos a estar en el Salón Caribe El próximo día primero de junio Primero de Osa Y los espero también Todos los eventos que estamos anunciando Ya están los boletos en preventa Tanto en el Salón Caribe Como el del próximo día 18 En el Exvaler Olímpico O aquí en la oficina De Sonido Super Dengue Pueden venir a comprar ya los boletos Las personas que ya se ganaron sus boletos Los 10 boletos que regaló Don Pedro Bueno pues gracias por haber venido Y toda la bola de huevones Que no vinieron Pues lo sentimos Así es que Así es que bueno pues recuerden También ya pueden comprar los boletos En la Casa de Sonido Siboney Allá con el Majin Allá en Ciudad Neza También se pueden comprar En discos El Mamey Allá en Tepito Discos El Caras Con discos Benji También se pueden comprar allá En lo que es el Exvaler Olímpico Y en las oficinas de publicidad Spanter ¿Ok? Así es que ya saben Nos vemos Y tenemos una cordial invitación ¿Tenés por el tema de Corazón de Piedra? ¿No verdad? ¿No lo traes a la mano? Ahorita lo vamos a poner Porque el primero de agosto Primero Dios Primero de agosto del 2012 Audi Mix te trae Y también al Grupo Caliente A la Ciudad de México Para que bueno pues vayan preparando Porque va a ser un super eventazo Que vamos a preparar Vamos a tratar de preparar algo muy bueno Para todos ustedes Con la presentación del Grupo Caliente En México Primero de agosto Por parte de Audi Mix Así es que bueno pues ya está listo por aquí el güerote Y gracias Jaso por estar aquí con nosotros carnal Esperemos que tengamos que repetir esto Porque ya viste que la banda aquí en Audi Mix Te sigue extrañando A que sigas aquí inculcándoles tus malas costumbres Y sobre todo El vicio que te dejé Mal vicio que te vine a imponer aquí a México Ahora ya hasta se compró su mini lab Ahora sí ya No se mueve de ahí el señor Se la lleva para todos lados Y toda la banda bueno pues ya saben Cuando lo estén viendo allá en el Facebook Pues ya saben que si es él No hay garantía Los invito a que bueno pues lo agreguen Ahí a su Facebook ¿Cuál es tu Facebook carnal? Gustavo Serrano Ahí en Facebook Ahí ustedes lo pueden agregar Y bueno pues ser parte de sus amigos De su comunidad Recuerden todos los que están en las comunidades de Audi Mix Siganse incrementando Busquen todo lo que es de Audi Mix Y agréguense Porque ya no puedo yo tener más de 5 mil amigos en algunas Así es que siganse agregando En todas las demás que he estado abriendo para ustedes Para no eliminar amigos Y gracias de verdad Así es que los dejamos DJ Mole y el señor Jaso La Voz Adelante Estás escuchando a Jaso La Voz Desde Tepito, México Ok, sí Bueno pues vamos adelante Damas y caballeros Y bueno Saludo grande y cordial a todos ustedes Un agradecimiento sincero Por la invitación Por la compañía de ustedes Hoy tenía ya Algunos añitos Casi 4 años De no estar en Audi Mix Estuvimos una vez ahí por Con el pivo Pero pues ya después Nos dedicamos a la familia La llegada de los nietos Hacernos pendejos en la casa No, yo no soy político Soy grillero nada más Y ya trabajo Pero bueno Vamos adelante Claro que sí Saludos a Mole DJ Me preguntan ¿Qué pasó con Pikachu? Mucha gente sabe Que dentro de la gente Que he estado echándome la mano A través de estos 10 años Trabajando como Jaso La Voz Estuvo con nosotros Como DJ Alejandro Mioz Ulises Monroy Después estuvo Mole Y cuando se casó Pues su vieja ya no lo dejó ir Fue cuando Después estuvo Sayayin En paz descanse Miguel también echó la mano Pero al Sayayin le duró Poco el gusto Le duró medio baile Porque se salió a caldear Y dijo el Pikachu Presta De aquí soy Se aventó Casi 8 años Pero bueno Aquí estamos De regreso Los Anormales para ustedes Música grande Vamos a darle Vamos a darle Sabroso para ustedes Señores hoy Mucho ritmo Mucho sabor Échale A la fia Sema para Vibración Latina Guadalupe Chalpa Cantando voy a expresarme Llena de sinceridad Deseándole a todo el mundo Paz y prosperidad Ese es el ritmo Sabroso Señores Soy Aquí para gozar Ahora Sanzo Estás escuchando Ajazo la voz Desde Tepito, México ¡Adiós! Día jueves nos vemos Ciudad de Sa Allí en el kiosco Todo gratis Y su institución boricua Paso la voz Ya viernes Colonia 20 de noviembre Estrenando el sonidito Que está guardado Ritmo Sabor Salud Esencial para Besita Y la cualita Nos acompaña Recibe con humildad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Alambia 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 Mucho ritmo Mucho sabor ¿Eh? ¡Ai no vamos! Suave, 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 suave Suave, suave, suave Suave, suave, suave ¿Cómo ves? Consejer de Venezuela Señores Alambia 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 Si él le dice Gracias por su apoyo Sabor Sabor Con la unión de nuestra raza A la fe te va a llegar Salle de Venezuela Bendiciéndole citar Y clarita te lo dice Pa' que te pongas a gozar Estás escuchando A paso la voz Desde Tepito, México Ahora Ritmo Sabor Suave, suave, suave Suave, suave ¿Cómo dice? Con sabor Eso me gusta Suave, 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 suave Ritmo que contagia Bien Suave, suave, suave Suave, suave Díselo, suave, 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 suave Díselo, Batini Ritmo 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 Suave, suave, suave José Luis José Luis Y suave Ese tavo mix Ese tavo mix Gótale, pégale Pégale y gótale ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora sigue. Y ella va. Eso tanto son los amores, señores. mira la red de casa y se mira yo te veo hay que todo se va a acabar que esta la princesa y con gente de la vida ¡Sorpresa! ¡Se dio por su dedo! ¡Y agotiza! ¡Y conmigo acabaste! Mira la tierra va a cerrar y mi mundo se va a acabar ¡Mujer! ¡Bájale el bicho, eh! Si tú no estás y yo te juro que todo acabará ¡Se fue! ¡Oye, te voy a poder! ¡Este equipo! ¡Este equipo! ¡Rasónamos! ¡Rasónamos!